La casa es como un perro, bastante tardaron en quitarse con mi nubi y que sos. ¿Dori? ¿Quién sigue? Ah, no sé, por lo menos allá está la cola, en la cara, no vamos a poder quedarnos. ¿Por qué? Si me se te ocurra desarmar ese bolso, vos y yo la volvieras a tu piel. ¿Qué? Estás escuchando, me está levantando, hay cosas que no te la mejor. Ahora más que nunca tengo el derecho de volver a esta casa, ¿no? ¿La daste? A ver, au? Nooo No ¡Suscríbete al canal!